Música Estamos en otra tienda Buscando más hospital Y pues Nada, de momento encontraron unas cosas Ahora ya se lo verán en Navidad Y nada, vamos a ver qué más hay Les voy a fumar un poquito esta tienda Porque es más grande Pero es del mismo dueño Es un señor súper buena onda Que siempre nos atiende con mucha Alegría, digamos Música 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 Todos los años hacen algo diferente aquí Porque siempre queda un poquito de agua De la temporada de lluvia Entonces siempre hacen algo así lindo A ver si se puede ver Un Santa Claus ahí Papá Noel Un Papá Noel en el agua Y un castillito Miren la nena Se desenfocó la cámara Miren a la niña feliz de la vida Y allá Eso es como un hotel Que también lo han decorado Pero bien chévere también Hoy a 25 de la noche Fuimos al cine Y ya estamos regresando Está todo lleno de gente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!